Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Yo sé que tenía que... O sea, como no podía llevar... Para que lo llevara aquí. ¿Para qué lo llevara aquí? ¿Sí? O sea, como... Hasta ahí movía la pierna. Para que lo llevara aquí. Para que lo llevara aquí. ¿Sí? 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 ¿No? Aguantame. Ya, ya... Ah, este... Completamente... ¿No? Sí, ya... Completamente... ¿No? ¿Así como lo hablas? Sí, sí, sí. Ah, ahí. Ah, ahí... ¿No? ¿No? Yo no puedo ver que pintamos. Este es Marco, ¿no? Ah, no, 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 no... Pas, no, 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 no... ¡No, no, 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 we... ¿O efficientes de otro, noE SSD? ¿El nozzle si estaba cogeando? ¿Ahí bien? No, 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 qui... Gracias. Gracias. Gracias.